¡Dale! ¡Chau, Valentina! ¡Ja, ja! ¡Ay, qué guacho! ¡Perdón! ¡Estamos en la escuela! Ana, contratá a esta chica para que dé las clases porque se cree la profesora porque se cree la profesora Escuchenme, esto del chat y tan interesante que está, que quede grabado así yo después lo puedo ver Sí, que quede grabado Pongámosle un 6 para que no la escuchemos nunca más Yo no puedo ver Tiene un tono la piba muy seguro La voy a defender a la profesora Que te jode Está como hecho Que te jode Al final es muy válido la otra chica que a mí me cayó mal Sí Bueno, bueno Vamos a hacer mierda al último también Al último también Lo van a hacer mierda Y lo hicieron No seamos hipócritas Todos los que tomamos examen en la facultad Hicimos esto Bueno, bien, bueno A ver, ¿está bien o está vale todavía? Está absolutamente bien y le mando un beso a la profesora Le mando un beso a la profesora La administración fraudulenta Están imputadas Justamente por la administración fraudulenta No lo digo yo Lo hizo la justicia Fraudulento es el derecho Así que estas cuajas Pero por qué fue ese delito Administrar el poder de darle el número final a una de los alumnos Sí Fue ya de antemano Pactado Pactado Que era cero, reprobarlo Pactado